Luis Enrique sale comprobando el estado del césped. A sus ayudantes les preocupa la altura y la sequedad. Pero la llamada MSN sale entre risas, imitando a un conejo saltando entre el pasto. ¿Qué con el varón en juego? Poca broma. Neymar se las ve con Bersalco, con un marcaje a la vieja usanza. Pero cuando está en el suelo, es Gaby el que le busca las cosquillas, con un pisotón disimulado. El brasileño es el más buscado y el más vigilado. Saúl le frena, Luis Enrique se harta y él también empuja a Bersalco. Levanta a este famoso aficionado. Le insulta hasta que el croata se pone en serio. El brasileño, muy activo, pone el balón en el área. Suárez pone el trasero. Y Rafinha, el toque oportuno. Que siete minutos más tarde, la cámara, Gustavo Dín y el lanzador, también. Empate a uno. Y Suárez en ebullición. Hasta que Messi vota una falta. Y en pleno enjambre de rebotes. Aparece para sentenciar. El Barça es líder momentáneo. Leo se reivindica. Y es hora de ajustar cuentas. Gaby pide mano de Suárez. Pero el uruguayo ni perdona. Ni parece olvidar. Pero el capitán del Atlético tampoco se achica. Mientras Messi dedica a su afición una victoria tan peleada como clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!